La pieza 5, 8, 7, A 3, 1, necesito mantenimiento La pieza, espera Ignora la solicitud de mantenimiento Creo que limpia parabrisas aguantará como una hora más Cápsula de alfilería activada A la espera del resumen de la misión Atención tripulación Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan Creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad Ella estará a cargo de los controles Tú y tu equipo se ocuparán de las armas El puente es tuyo, Paradigma Equipo de armas, atención Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas Nuestro objetivo es su sistema de armas El colisionador Equipo terrestre, reportense Equipo terrestre, a la espera Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla Por algo me dicen la leyenda Ajá, recibido Prepárense para la secuencia de despegue Tripulación a sus puertos Adroad Previous Antigua En산 Defensa Pát En O La 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 L Vol Alg Services 1987 80 Hero Armas listas. Ábrenos un camino a través de esas rocas. Armas listas. ¡Prepárense para volver a entrar! ¿Vamos? No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejen el camino y los llevaré hasta ahí. Eh, Leyenda, pensé que estabas en ello. Sí, sí, sí. No es nada que no podamos manejar. Solo tenemos que descifrarlo. Nos encargaremos. ¡Eso mismo! ¡Prepárense para el impacto! Desvíen la energía al rompecorazones. ¡Un ataque perfecto! ¡Amenza eliminada! ¡Vamos! ¡Amenza! ¡Amenza! ¡Amenza eliminada! ¡Amenza! 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 Están detenidos aéreas de oficina. ¡Acabe con nuestros misiles! ¡Están pasando demasiado! ¡Estamos en la parte vital del estrozo crítico! Paradigma, responde. ¿Me copias? Te copio. ¡Nos vieron! Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes, conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. Vale la pena intentarlo. Tendrían la energía a los sistemas de recuperación de emergencia. No puedo creer que esté funcionando. Bananín es el mejor. ¡Volvemos a estar en línea! ¡Volvemos a estar en línea! ¡El colisionador se está cargando! ¡Tenemos que movernos! ¡Los frutos son lo peor. ¡Ascábenlos! ¡Diérgamos! Eliminamos los escudos El colisionador está expuesto Vamos en camino Espada de luz, activada Yo a los dirigibles Ustedes a las fuerzas terrestres Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas Es nuestra oportunidad Prefíen energía al ataque de la espada ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? Vamos, vamos, de pie, vámonos Creo que Slaum no está muy contenta de que estemos aquí Puedo verte, yo Y tiene un tanque Hay que irnos Agáchate y sígueme ¡Cos disporan! No puedes esconderte por siempre, Joss ¡Acabemos con nuestras guardias! Sistemas al 45% Si el punto cero toca los cristales que están sobre el colisionador Será el fin El punto cero está cambiando las realidades No te acerques A menos que quieras ir A donde sea que lleve eso ¡En marcha! Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas ¡Acádenlas! ¡Ahí vienen! Yo me encargo Yo me encargo ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso, trabajo en equipo! ¡Dame esos hijos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ma, invasión! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad no sabes cuándo parar Pero me alegra que estés aquí Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que desee ¡Sí! Volvimos a estar en línea ¡Recibido! ¡Jaws! ¡Llamado deamiento! ¡Esperen! 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 ¡No disparen! ¡Slow! ¡No tienes que hacer esto! ¡Siempre tan dramático! Tus últimas palabras, Jones Ah... Cuidado Pensé que... Te vendría bien una mano Hola de nuevo, paradigma ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en Gero Es nuestra oportunidad de encontrar a Gero ¡Vámonos! Muy bien, ahora depende de ti No tenemos mucho tiempo Esos cristales destruirán el punto cero ¡Destrúyelo! El punto cero está casi en la cima Queda uno ¡Eso es! Lo logramos Calma, estoy contigo Calma, estoy contigo ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.